Muchos cantantes dan de qué hablar, a veces por sus canciones y otras veces por lo que hacen debajo del escenario. Aunque muchos luego sí se pasan de listos, a veces también hacen cosas que nos llegan al corazón. Nathanael Cano. El joven cantante originario de Hermosillo Sonora es conocido por interpretar los famosos corridos tumbados, así como por protagonizar pleitos con Julio Preciado y Pepe Aguilar. Sin embargo, en ciertas ocasiones también se le ha visto siendo generoso, entregando grandes cantidades de dinero a su familia. No obstante, el año pasado publicó en una historia de Instagram que daría dinero a la gente en las calles de Hermosillo. Reunió a mucha gente que se acercó y no perdió la oportunidad de recibir billetes de 200 y de 500 pesos, como puede verse en los videos que el cantante subió. Aunque dijo que a pesar de haberse grabado repartiendo el dinero, no había hecho estas donaciones públicas para que la gente lo viera, pero no cabe duda que quiso presumir un ratito. Ya sea siendo detenido en la calle por oficiales o perdiendo el control en sus conciertos, Santa Fe Clan siempre está dando de qué hablar. Y hace pocos días, al rapero mexicano se le dio en un barrio de Guanajuato, haciendo nada más y nada menos que regalando puro billetito de a 500. Aunque no se sabe con exactitud cuánto fue lo que repartió, lo que sí sabemos es que fue un gesto muy humilde y de gran ayuda para la gente de esa comunidad. ¿Será que la llegada de su bebé le está devolviendo la humildad al angelito? Si eres de los que creen que el rap no deja dinero, solo basta con ver la fortuna que tiene el rapero canadiense Drake. Ya nos había sorprendido en 2018 cuando apareció en un videoclip entregando cerca del millón de dólares a niños de Miami. Y durante este año, si bien no en la misma cantidad, Drake volvió a sorprender cuando se le vio regalando nuevamente mucho dinero. Fue durante sus vacaciones en las Islas Turcas y Caicos, donde el rapero no perdió la oportunidad y regaló un fajo de aproximadamente 10 mil dólares a un chico de pura casualidad estaba celebrando su cumpleaños cerca de ahí. Señor, qué suerte tienen algunos. Ahora toca hablar de la cantante colombiana Karol G, quien la está rompiendo con su strip love tour, el cual es una de las mejores giras del momento. No por nada su talento llegó al mítico Madison Square Garden donde puede interpretar sus temas como bichota y provenza encima de un Ferrari. Pero además es un gran espectáculo para los fans, especialmente si a mitad de show la cantante te regala 10 mil dólares solo por sacar a relucir tus mejores pasos. Y fue precisamente durante su concierto en el Madison Square cuando uno de sus fans cautivó a Karol G. Y es que este joven de nombre Joshua sorprendió a la bichota con sus movimientos. No cabe duda que la frase de perrea por tus sueños es verdad. Tekashi 6ix9ine es otro de los raperos más queridos en la comunidad latina, y es que el cariño que la gente le tiene puede verse en los lugares donde camina. Claro que todo este amor no le es indiferente, ya que en sus viajes se le ha captado compartiendo con ellos algo más que un abrazo. Uno de esos momentos fue durante un viaje que hizo a Cancún, Quintana Roo, donde obsequió a una familia de bajos recursos la cantidad de un millón de pesos. Afortunadamente la reacción pudo captarse en una emotiva imagen. Pero no es la única vez ni será la última, ya que en abril el rapero de raíces mexicanas viajó ahora a Ecuador y repitió la misma hazaña. Junto con su amigo, el youtuber Steve Will Do It, repartieron varios billetitos a muchas personas, dando un total de 40 mil dólares. Más tarde el cantante comentó en sus redes sociales lo siguiente. Todos los días compramos zapatos de mil dólares, ropa, coches de un millón, casas, gastamos miles en clubes, pero no hay mejor sentimiento en el mundo que gastarlo en gente que lo necesita. Esto es lo que el mundo no muestra. Compartió en su cuenta de Instagram. ¿Y tú? ¿Qué harías con ese dinero? ¿Lo repartirías a las personas que lo necesitan? Cuéntanos en los comentarios y recuerda que si tu motor de vida es el chismecito que esperas para seguirnos.